¿Cómo compongo los personajes? Siempre, o sea, yo lo asocio a cosas mías porque pienso que somos un poco un montón de cosas. Creo que es como una especie de mapa que uno va armando y empezás como a unir puntos hasta que armás tu propio universo. No soy una actriz muy metódica. Hay algo que me manejo bastante intuitivamente en cómo abordar al personaje que le toca. Bueno, vamos hasta acá. ¿Sí? Cortá. La manera de abordar es absolutamente independiente y original a cada proyecto. El actor es un ser que desarrolla mucho su intuición porque vive mucho de eso. meteré al ver el plan deMoment itin. Y va a estar cerrado. Surde. Gracias.